Hola, ¿quieres aprenderlo todo sobre LinkedIn? ¡Gratis! Aquí en mi canal, suscríbete y dale a la campanita para avisarte de todos los contenidos que subes sobre LinkedIn. Vas a poder implementarlo en tu perfil, crear un buen perfil, crear una estrategia que te dirija a tus objetivos profesionales y poder implementarlo. En mi lista de difusión de cómo utilizar LinkedIn de manera profesional, vas a poder ver todo lo que yo utilizo en mi estrategia y aplicarlo en tu contenido. ¡Suscríbete! ¡Ya es gratis!